¡Qué bárbaro, qué bárbaro muchachos! ¡Seguimos con más! ¡Ahí está, Juanito! ¡Lo que te gusta, lo que te gusta! ¡Eso! ¡Y ahí está, una vez más! ¡El de los dedos mágicos! ¡Ánimo, Javi! ¡Ánimo, Javi! ¡El rey de los teclados! ¡El único rey sin corona! ¡Pero sí, en el puro sabor! ¡Y ahí está! ¡El sabor! ¡El estilo único! ¡El original! ¡Simplemente el grupo amanece! ¡Y así suena, que bien suena! ¡Sa, sa, 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 sacalo a bailar! ¡No lo piense más, caballero! ¡No lo piense más! ¡Sabroso, sabroso! ¡Sabroso, sabroso! ¡Y cómo la baila mi gente de su ala! ¡Sabroso, sabroso! ¡Así se baila puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Échale, Martín! ¡Que suene bonito, compadre! ¡Ay, no más! ¡Así de sencillito, pero sabroso! ¡Acábatela, Javis! ¡Acábatela! ¡Ándale, macos del sabor! ¡Póngase a bailar, compadre! ¡Oye, Juanito! ¿Y si te gusta? ¡Me encanta, compadre! ¡Ja, ja! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Ahí está el saborcito, el saborcito! ¡Seguimos alegrando corazones en esa noche! ¡Venimos a divertirnos! ¡Seguro que sí! ¡Vamos a seguir bailando y gozando! ¡Hasta que el cuerpo aguante! ¡Seguimos con más música, más melodías que tenemos para ustedes! ¡Toda la descarga musical! ¡El único! ¡El inigualable! ¡La nueva vida musical! ¡Simplemente! ¡El grupo amanece! ¡Suéltale, Javis! ¡Suéltale, Javis! ¡Y saludando para toda mi gente de allá de la Laja, Orizatlán, Hidalgo! ¡Allá para toda mi gente de Carrizal! ¡Allá de Femuche! ¡Y toda mi gente de Santa Cruz, Hidalgo! ¡Les mandamos sus fans! ¡Sinceros, corriales! ¡Saluditos, compadre! ¡Échale, Juanita! ¡Y esto suena bonito! ¡Seguro, seguro que sí, compadre! ¡Y esto viene con más sabor! ¡Con más cumbia, compadre! ¡Y échale, Javis! ¡Toda mi gente de Zuhuala! ¡Mi gente de los humos! ¡De Candelacta, compadre! ¡Báilala, báilala, sabroso! ¡Y esto se llama San Buen Sala! ¡Y todo el mundo baila! ¡El ritmo salvaje, peste tropical! ¡Está! ¡Ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Rico! ¡Rico en sabor! ¡Que suene sabroso! ¡Que suene sabroso, Martín! ¡Fuero cabeceo, compadre! ¡Y ese fuerte aplauso, mi gente bonita! ¡Eso, eso! ¡Qué bonita la bailaron! ¡Qué bonita la gozaron! ¡Dame gente de su ala, compadre! ¡Que nos acompañan esta bonita noche en este evento tan especial para ustedes! ¡Muchas gracias por la invitación! ¡Nosotros seguimos, seguimos con más temitas! ¡Para que la bailen y la gocen! ¡Toda la gente de los sumos, compadre!